Abajo a la derecha, código de creador Bye, Pong Roger Dime Por tu culpa, el Twitch está valiendo gorro, ¿vale? ¿Por qué? Por no tener mentalidad de tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué dijiste que Twitch anda valiendo gorro? ¿De qué hablas? ¿No sientes como que Twitch está valiendo gorro en el hecho de que la gente es muy... No sé, la gente, güey, no... Como que no sé cómo explicarlo, güey, la gente es muy mierdera, se cierran ¿Por mi culpa? No, no, por tu culpa no, ¿quién dijo? Por tu culpa, el Twitch está valiendo gorro, ¿vale? ¿Tú dijiste no, que por mi culpa? No, 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 que por hacer esas cosas ¿Qué dije? ¿Tóxica? No, tóxicos, no, es que no sé si sea tóxico la palabra Por ejemplo, de que cada quien está con su grupito y no se abren a ayudar nuevas personas Ah, ok, 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 ya, 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 ya ¿Sí me explicó? Pero no es tóxico, o sea, no... ¿Ah, cabrón, y el agua? ¿Pero ya no hay agua? Desde que no había jugado, desde que no había agua Se fue el agüita Híjole Una vez yo le di host a una persona voluptuosa No sé si me expliqué Sí, 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 sí Pero era mujer Porque yo antes sí me pasaba de travieso también Yo me pasé de verga Porque yo antes les decía Que les decía ¿Quieren ir con una tetona o qué? Y todos decían Sí, queremos ver tetas Y entonces le daba host a una viejona que tuviera las tetonas al aire Y pues está travieso, ¿no? Pero también como que inculcas que sea solo el objeto, ¿no? Como de, ay, una tetona y pinches tetotas y así La titene Ajá, ajá Y todos lo tratan como la tetona, ¿no? Llegan y en vez de llegar como de Hola, buenas tardes, qué gran juego Algo así, llegan y ¿Cómo estás, titene? Ajá, ajá Llegan y hola, brinca A ver, baila Y cosas así, ¿no? Pero... Una poco torrear Ajá, ajá, ajá Y yo fomentaba eso, la verdad No le voy a decir que no Pero... Pero no está bien, hermanos Entonces, hagan de cuenta que un día Yo dije, no hay tetonas Pero aquí hay una gordita dense A veces cuando planeas una cosa Te sale otra completamente diferente Y valió gorro, valió gorro, güey Se le dejaron ir bien culero Ayúdame, ayúdame Ahí voy, güey Se le dejaron ir culerísimo a la gordita, güey Le decían mamadas como de... Pues tú sabes lo que le dicen a alguien gordo, ¿no? Y más si es mujer No, no sé qué le dicen Ah, por atrás, por cuidado, cuidado, cuidado Ah, catay No me agarres, me lo entudo Viene, 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 no, viene, viene Pelea, pelea, pelea Vive, vive Vive, no, vive No, vive No, vive No, vive Pésimo, pésimo Pero te digo yo Yo antes era así La verdad Sí Pero ya no me gusta ser como malvibroso Ahora todo cambió Todo cambió dentro de mí Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Creo que no se puede decir que maduré Pero sí se puede decir que tomé un rumbo distinto en cuanto a mi gente, ¿no? El público que me ve, quiero que trate a las personas también Pasaba algo y luego, luego, por ejemplo, tenía un compa, ¿no? X compa Y la cagaba, no mames, se le dejaban ir bien culero Y ahorita ya nada más se ríen, ¿no? Es diferente ¿Tú te rasuras el pene? Sí ¿Sí? Sí, ¿y tú no? Sí, 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 sí No, pues cómo no Sí, sí, sí Hay días que no, hay días que no Ah, no, hay días que no, hay días que no Pero cuando sé que No cada bañada, no cada bañada Pero cuando sé que voy a tener sexo Ah, claro, claro Hay que dar una buena presentación de sí mismo Mira, mira, como ahí dicen Hay que podar el jardín para que se vea grande el edificio, ¿no? No, sabes cómo Aplicar la del Town Gameplay ¿Cuál es la del Town Gameplay? Si van a sacar paquetirri, hermanos Sáquenla de Town Gameplay Grábense de abajo para arriba Se ve colosal Se ve colosal esa madre ¿A poco no, mi Roger? Se ve colosal de abajo para arriba Se ve colosal Se ve titánica, dices ¿What? Es la de Town Porque la de Town La de Town no es que sea Lo mejor Pero Pero pues de abajo para arriba No, pero Pero se veía una buena tula, la verdad Era buena tula Pues yo no sé qué tamaño sea una buena tula, la verdad Se veía una tula decente ¡Ay, Dios santo! ¡Ayuda, ayuda! ¡No! Voy, voy, voy ¿What? Eran tres, eran tres, eran tres ¿Qué pedo? ¿Cómo van a ser tres? Eran tres Te lo juro A ver, voy Voy a salvar Ya te lo juro Por Diego Maradona ¿Cómo van a ser tres, pues? Si es de... Ya te lo juro Por Diego Maradona Que vi tres, boludo A ver, vamos a por ellos No, Pipe ¿Dónde sentaste, Pipe? ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Pipe! Estaba agarrando la... ¡Ah, soy una mujer! ¡Soy una mujer! Esos gritos son más masculinos que todo Son más masculinos que desayunar con Coca-Cola ¡What the fuck! ¿Quién es eso? Los varoniles, güey, los mastodontes Los... ¡No mames! Se ha más he visto a una persona que haga esta mierda ¿Tú no has desayunado nunca con Coca-Cola? ¡No mames! ¿Tú sí? Sí, sí, sí ¡No mames! ¡Qué culero desayuno, güey! ¿Qué es eso? Guácala ¿Cuál crees que sea el mejor desayuno? El desayuno es huevito con unas tortillas y unos fofoles, güey ¿Qué son fofoles? Con los frijoles, güey ¿Cereal? No, cereal se me hace muy de pobre Pero no de pobre, ¿dónde? De gente pobre Sino un desayuno muy pobre Sí, como muy básico, ¿no? Ya lo tengo que explicarlo porque luego, luego saltan, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si cuesta sesenta y tantos pesos una caja de cereal Pues sí, pues Pero es un desayuno muy pobre, no te llena, güey Es un desayuno... A ver, te puede llenar, pero no es nada nutritivo, la verdad Está muy básico No, pero ¿qué prefieres? ¿Unos huevitos con salchín? No, unos buenos huevitos, no, ¿cómo no? ¿Unos huevitos o un cereal? Hasta... No mames, la pregunto Hasta decirnos ahí como que bien culero, ¿no? Sí, no, no ¿Un cereal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo bien, algo bien Algo bien, güey Unos huevitos ¿Cuáles son tus huevos favoritos? ¿Los del Town Gameplay? Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? Chilaquiles con huevito, buenísimo, buenísimo desayuno Oh, sí, 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 buenardo Pero, ¿sabes qué? Es un arte los chilaquiles, güey No cualquiera te hace buenos chilaquiles Hay un lugar que se llama Los Chilaquiles O sea, para colmo se llama Los Chilaquiles No están buenos Son totopos con salsa, güey Esos no son chilaquiles O sea, el chilaquile, según yo, tiene que estar aguado No sé tú Los que probaste aquí, ¿estaban buenos o no? Estaban buenos, estaban buenos Pero no eran tanto chilaquil Era totopo más bien Sí, pero estaban buenardos Estaban buenardos Es que para mí los chilaquiles deben de ser aguados Sí, por dos, por dos Y con queso derretido Cebolla y crema Con quesito, cabrón, no mames Qué puto rico, amigo Pero esos totopos que te dan así con salsa Que hasta te los puedes botanear Esos más bien parecen pichis nachos, güey Nachirris Nachirris y pues no Sepan hacer buenos chilaquiles Yo creo que las jefas Las jefas hacen unos buenos chilaquiles No mames, sí, güey Entre más morena la jefa Mejores los chilaquiles, creo Es una teoría que tengo No se te hace No se te hace, güey No voy a opinar nada, pipe No voy a opinar Es que ya no se puede opinar nada, güey Uno ya no puede hacer un simple chistecito Porque saltan Saltan y te funan Al rato me van a inventar un chisme Me van a inventar de chisme Que me ando cenando a la mamá de alguien O algo así Ojo, ojo, gente No voy a decir de quién Pero yo conozco a un güey que es su mamá ¿Qué? ¿Qué me mató? Apenas iba a decir una travesura Me mataron ¿Qué? Está buenísima, güey, su mamá Hola Yo conozco a alguien que su mamá está buenísima Hola, güey, hola, güey Yo la vi y dije Ah, ¿su madre y su mamá? Dije, no mames Señora 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 ¿Cómo está, señora? Hola, hola Me dieron ganas de No, Amanda, no No, no es la más La otra, otra Más buena todavía O no sé si era la foto No A mí se me hizo muy, muy buena la señora y muy guapa Se me hizo como, no sé, pero no lo voy a decir No lo voy a decir, güey, porque Ese güey, ese güey O sea, obviamente no es que le vaya a hablar, ¿no? Pero, pero sí, bien travieso No más La vi No, no es que lo estuviera buscando Yo lo vi porque me salió Así me saltó Y yo dije Claro ¿A cada ella es a mil? Ya ustedes Este La mil del compita, vergui La mil del compita, güey Yo dije Linda, tu madre A ver, es de México Es que No te puedo decir A ver Dime, dime Este por aquí, por aquí, por aquí Nomás Mi reacción Nomás mi reacción Nomás mi reacción Mi reacción Y lo borras Y lo borras Vergui Borralo, borralo, borralo Ya, ya, ya Ay, chel, mene A ver, dime ¿A poco no, güey? Jamás lo he visto Jamás lo he visto Jamás lo he visto No, date un taquito de ojo ¿Qué te pasa, pendejo? Nos perdemos el chisme Obviamente no es como que le fueras a tirar el perro a la jefa Nada más es como de Ah, mira, pues está traviesa Está traviesa Jamás lo he visto Jamás, te lo juro que jamás Jamás, jamás No sé ni quién es Sí, pues te digo Ahí, este Está, está bien Está bien Vergui Pero no es como que te digo No es como que vayas a llegar Y le vayas a decir No, no, no Como de hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Guapa No, mam Como cómics, ¿no? Como cómics Que se iba Se iba al purer Cuando ya que andaba bien pedo Les decía a las viejonas Adiós Guapa Ya, perro Pero antes Pero antes Ay, cérdame a 20 Este, pero antes de eso Ahí donde marcaste Donde marcaste Pero antes de eso Le tomaba la orden Y el güey estaba Sí Ni las volteaba a ver Sí Súper tímido Acá, ¿no? Si, sí, sí Sí, sí Sí, señora Sí, señora No, no No, no No, no No